Clínicas que reclaman, profesionales que se quejan. ¿Por qué estalló ahora o estallaron ahora todos estos problemas de idioma? Estoy seguro que la explicación es, además de política, es económica, de macroeconomía y es de mercado. ¿Y por qué otras obras sociales prepagas no tienen los mismos problemas? Esto es un volantazo por las políticas del Gobierno Nacional. ¿Te la gastaste toda? ¡Gracias! La palabra es valiente, pero por lo menos osado en venir y sentarte acá a responder en un momento en que idioma está realmente complicado. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo lo vengo diciendo en todos los lados. Soy el primero que quiere discutir los problemas de idioma. No lo quiero esconder, no lo quiero porque estoy convencido de que venimos haciendo un gran trabajo, venimos haciendo las cosas bien. Los números, los resultados nos respaldan a nosotros de una buena gestión. Crecimos muchísimo como obra social, saldamos deudas, mejoramos la situación económica, entregamos muchísimo más productos, insumos a los afiliados, muchas más prestaciones pudimos otorgar, prestadores nuevos. Y nos encontramos con panorama completamente distinto desde octubre, te diría, para acá, y queremos discutir los problemas porque no son problemas de gestión, son problemas de la coyuntura política y económica nacional. Está bien, vamos a ver, una simple enumeración. Clínicas que reclaman, profesionales que se quejan, pacientes y afiliados que protestan en distintas filiales y en la sede central y demás, digamos. Todo esto se juntó en 15, 20 días. ¿Por qué estalló ahora o estallaron ahora todos estos problemas de idioma? Justamente lo que te decía, yo creo que, creo no, estoy seguro que la explicación es, además de política, es económica. Es de macroeconomía y es de mercado, de la situación de mercado como se viene comportando en estos últimos meses. O estalla hoy porque es el ciclo del financiamiento, de las prestaciones, de dónde empiezan a venir las cosas más caras. Nosotros pagamos en promedio a 60 días las prestaciones, algunas como los médicos pagamos a 30 días, pero lo que yo estoy pagando hoy es de 60 días atrás y cosas que se dieron 60, 70 días atrás. Prácticas que se hicieron hace dos meses. Exactamente, prácticas, prestaciones en clínicas, por sobre todo, que es donde está más intensa la cosa. Hace dos meses atrás yo tenía, por lo menos, en la mayoría de las cosas, un precio 100% menos de lo que tenés ahora, es decir, la mitad de lo que tenías ahora. Yo estoy pagando 50 pesos una cosa que hoy vale 100. Y esto no es por una cuestión de la gestión o la administración. Esto se llama devaluación, 118% en diciembre. Esto se llama desregulación del mercado en diciembre por completo. Es una línea política del Presidente de la Nación. Esto se llama una total ausencia del Estado regulando a los proveedores, prestadores, precios, una ausencia de Secretaría de Comercio. Digo, estos son los resultados en salud. Homero, ¿y por qué otras obras sociales prepagas no tienen los mismos problemas o sí los tienen? Te aseguro que tienen los mismos problemas, pero hay algunas mucho más graves que nosotros. ¿Y por qué no van y rompen la vidriera de médicos? Ah, pero esto es una cuestión política, es otra cosa. Primero la cuestión de volumen, una cuestión política. A ver, explícamelo, volumen y política, a ver. En volumen, en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, el idioma, por lo menos entre el 35 y el 40% de los afiliados, de las personas que viven en esos municipios. Por lo menos, en La Plata es el 50%. 50% que estamos hablando de 350.000 afiliados, 300.000 afiliados. Digo, no tienen el mismo peso que en cualquier distrito. No existe otra obra social acá. Este es el idioma, el 50% lo tiene el idioma, de los afiliados, las personas que tienen cobertura social. Y después está PAMI. Y el restante, tenés un puchito cada uno. Y PAMI. Y PAMI tiene algo, PAMI tiene algo de afiliación. Y después los demás obras sociales prepagas. ¿Tienen médicos cuántos puede tener acá? 2.000 afiliados, no sé, que tiene un número en general. O sea, ese es el problema por el cual vemos cada tanto algún desborde de afiliados en alguna oficina de IOMA. Ese sería el cuestión volumen. ¿Y la cuestión política? Claro, porque el IOMA es el sostén, cierro la idea del volumen, de la escala. El IOMA es el sostén de los prestadores, de la mayoría de los prestadores. Con IOMA paga los sueldos y el costo estructural. Punto. Es decir, si te baja un poco el IOMA, con lo demás vos no pagás la estructura. Estamos hablando de una clínica, por ejemplo. Claro. ¿Qué son los prestadores, los principales prestadores, los que generan el conflicto porque es el que te rechaza o el que te cobra una cirugía? Ahí es donde tenés el conflicto con el afiliado. El problema no es el cobro indebido de un copago de 3, 4.000 pesos, que en general se puede pagar. El problema es que se tiene que hacer una cirugía y se tiene que pagar 100.000 pesos. Ahí está la cuestión. Y la cuestión política es muy sencilla. El IOMA es el Estado. Es el Estado provincial. El mismo problema que tenemos nosotros, en otra escala, tiene las obras sociales provinciales en el resto del país. En todas las provincias existen distintos grados de conflicto. Algunos eran mejores, otros peores, pero más o menos el mismo grado de conflicto. Y eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer de lo que explicabas recién. Digamos, ustedes o IOMA o la gestión, sabiendo que iba a venir un gobierno distinto que se iba a dar vuelta y que seguramente iba a haber devaluación, ¿no había forma de prever un escenario como el que se dio que hizo estallar IOMA? No, si alguien sabía que esto iba a ser así. No, no, bueno, pero que iba a haber devaluación, que iba a haber disparada de precios. Digo, no sé, en otros rubros o en otras actividades, ¿alguien lo previó y por lo menos sobrevive o no tiene tantos problemas o no? Mirá, quizás los que previeron se adelantaron en aumentar precios. Pero nosotros somos, para simplificarlo en esta cadena, no me gusta simplificar que somos financiadores porque también generamos política de salud, pero en esta cadena somos financiadores en este mercado de la salud. Que a todos nos duele hablar de mercado de salud, pero infelizmente es así, combatimos eso, no nos gusta, pero es así, es un mercado de la salud. ¿Acá somos financiadores? Yo si voy a prever ese escenario, implicaría para el IOMA prever un mayor gasto, una mayor inversión. Sí. Es decir, ¿y qué hago si puedo prever, qué alternativa tengo eso? ¿Aumentar mis ingresos para cubrir esos gastos? Sí, ¿y no se puede? No se puede hacer eso. No se puede porque vos tenés un gasto de cotado. Claro, es por aporte y por contribución. La única forma de aumentar el ingreso es duplicar el aporte y contribución. Y, digamos, a diferencia, por ejemplo, de otros entes que tienen alguna cierta previsión, como por ejemplo el ANSES que tiene el Fondo de Sustentabilidad, IOMA nunca tuvo un fondo para de dónde acudir ante situaciones de emergencia. Es decir, te lo digo simplemente vos, todo lo que pudiste generar durante la estabilidad o la cierta estabilidad que hubo en los primeros años, ¿te la gastaste toda? Exactamente, todo en prestaciones. Mirá, no, IOMA no es comparable con ANSES sentido porque tiene otra lógica y el IOMA financia, sobre todo el gasto prestacional. En todos los meses pago prestaciones. ¿No tuviste posibilidad de ahorrar? No, 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 nosotros no tenemos eso. Además, el ahorro, ponele, o el superávit económico siempre pasa al ejercicio posterior. Entonces, te la vas gastando al final. Bueno, en 2023, nosotros hicimos, para que tenga una idea de que no veníamos de una política de ajuste, ni de años de ajuste, solamente en 2023 nosotros agregamos más de 120 policonsultores nuevos. Bueno, justamente, a ver, pará, dejame esta lógica. ¿No podrías haber, digamos, no hecho esos policonsultorios que se sigan atendiendo a los pacientes de otro lado para no gastar ese dinero y ahora, en una emergencia, decir, bueno, sí, está bien, tengo acá un fondo para pagar un tratamiento oncológico que me están reclamando, caro, o una cosa así? Sí, no es esa la lógica que funciona el idioma. El idioma va a tener que constantemente generar prestaciones, prestadores nuevos para poder cubrir aquellos lugares que no tenés prestadores. En el caso de los policonsultorios, nosotros... Pero, digamos, funcionaba sin los policonsultorios, a eso me refiero yo. Funcionaba muy mal. Y, por ejemplo, ahora... De nuestra perspectiva, funcionaba muy mal. Vos tenés 100.000 prestaciones por mes en policonsultorios. Así, 100.000 prestaciones entre consulta y prácticas de personas que eligen ahí esos lugares. Yo cuando voy a un municipio, a mí no me piden un círculo médico o no sé qué cosa. Me piden un policonsultorio porque es un lugar que te genera una identidad y te atienden sin cobrarte un mango de bolsillo. Esto es lo que quieren los afiliados de idioma. Un lugar para ir y atenderte tranquilo, sin tener un quilombo de que hoy te corta el idioma y mañana te cobra más y menos. Este lío, bueno, eso se terminó con los policonsultorios, en absoluto. Se terminó con los policonsultorios. Es decir, es una política que venimos haciendo y consideramos acertada, bueno, porque creciste en prestaciones. Si es una política desacertada y que no funciona, ¿qué pasa? No tenés consultas, no tenés las 100.000 consultas por mes. Tendría menos, o iría bajando y no agregaría 100 policonsultorios en un año, 120. Pero no solamente eso, agregamos. Además, es imposible para nosotros, en principio no era imposible prever este escenario. Es imposible prever este escenario. Nadie sabía que iba a haber una devaluación al 100%. Salvo algunos proveedores que jugaron con eso, que jugaron con eso, se toquearon a final de año, porque ahí tuvimos una crisis nosotros a final de año. No podías conseguir insumos. En noviembre y diciembre, nosotros teníamos una adjudicación al sistema nuestro de prótesis, para ejemplificarte, del 90%. 90% de lo que se pedía se entregaba en tiempo y forma. En enero el 17%. No nos entregaban. ¿Qué pasó? Se las guardaban, los insumos. Se estoqueaban y no las entregaban. Lo mismo pasó con las droguerías en los farmacéuticos en octubre, que se las guardaban los medicamentos y no querían entregarlos a los farmacéuticos. Y nosotros tuvimos que hacer un adelanto financiero para que ellos puedan cubrir. Es decir, así funcionó el mercado en esos meses. Fue completamente caótico. Los que pudieron prever eso fueron las prepagas, que ni bien anuncia el DNU y empezaron a aumentar, a aumentar. Y bueno, todos tenemos algún ejemplo de cómo fue eso. Recién veía antes de venir acá que en el sóculo de algún canal, dice el promedio de la prepaga, 300.000 pesos. La cápita de ingreso, es decir, el promedio de lo que ingresa por afiliado de IOMA, 35.000 pesos. Claro, eso es lo que paga cada afiliado de IOMA por obra social, el promedio. Es el promedio de ingreso. Ahora vos me decís otra cosa. Me decías, bueno, IOMA no tiene un fondo catastrófico, digamos, para estas cuestiones. Sí, sí, para eventualidades. Eso no hay en el IOMA, nunca tuvo, nunca existió eso, pero sí la tiene de las obras sociales. Las obras sociales nacionales aportan entre 15 y 20% de todos sus recursos a un fondo. Y ese fondo, el Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia, es el que paga, financia a todas las obras sociales las prestaciones de alto costo, baja incidencia y discapacidad. Bueno, es decir, nosotros competimos, porque tú, insisto, no nos gusta y es triste, pero es un mercado donde somos financiadores, que tenemos los afiliados que demandan el servicio. Y nosotros competimos por los mismos prestadores con obras sociales nacionales que tienen un fondo, no pagan de su caja, pagan desde un fondo. A mí me convendría ese fondo porque el gasto es mucho mayor que el 15% en el IOMA en prestación y alto costo y en discapacidad. Así que me recontra convendría. Pero no estás en ese tema. Pero no estoy, infelizmente no estamos. Entonces competimos con ellos, que tienen esa ventaja, por un lado y por otro lado... O sea, cualquier prepaga de esas que viene acá a la provincia, podemos tener acá un vecino de La Plata que tenga una de esas y que ante una eventualidad su obra social la cubre con ese fondo de sustentabilidad. Exactamente. Que no lo tiene IOMA. Exactamente. IOMA que tiene que recurrir al tesoro. El IOMA, claro, el IOMA con recurso propio o pedir ayuda al tesoro. Estos meses estábamos a deficitar y tuvimos que pedir ayuda al tesoro, por ejemplo, hasta que salieron las paritarias. Esto es así, es la dinámica. Con la paritaria entró un poco más de dinero por el aporte de los... Exactamente. Bueno, eso con las obras sociales, la prepaga, que te voy a decir, 300.000 pesos, si es cierto el dato de este zócalo de canal de televisión, en promedio como cápita, 10 veces más lo del IOMA. Así es fácil gestionar también la prepaga. Claro. Homero, y digamos, ante este escenario, digamos, estamos analizando cuestiones macros sobre el sistema de salud, sobre el funcionamiento de obras sociales y prepagas, pero en el medio están los miles y miles de afiliados que todos los días padecen un problema. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo te plantás vos ante ellos cuando se presenta un escenario como este? Digamos, ¿qué le podemos decir? Mirá, el día a día nuestro es como cuando ingresamos acá. Ingresamos acá, nos enteramos de una situación que salió en un canal de televisión de una señora que estaba reclamando que, en medio de la inundación, que no tenía prestación de enfermería o internación domiciliaria y que hicimos nosotros. Automáticamente, tú lo viviste vos, empezamos a buscar el contacto de esa persona para ponernos al orden de la situación y trabajarlo. El día a día nuestro es así, 24 por 7 trabaja todo lo que nos llega. A mí me llegan teléfonos, parece que todos los afiliados tienen mi teléfono porque todos los días me llegan decenas de casos por teléfono. Pero eso es inviable, digamos, trabajar una obra social con 2,3 millones de afiliados donde tenés que solucionar los problemas de cada uno de ellos. Eso es inviable, pero nos viene pasando esto desde hace un mes y medio, dos meses. Antes de diciembre no estábamos así, en absoluto estábamos así. Lo que pasa es que tuvimos esta situación, pero es sencillo, la explicación de esto es económica, no es una explicación de otra índole. Porque si no, 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 esto es muy sencillo, es una gestión política. No habéis durado cuatro años en la gestión. Ahora, nuestros datos son mucho mejores que cualquier otra gestión anterior. Es decir, no solamente que incrementamos la capacidad de absorber demanda, la cantidad de prestadores, sino que hemos entregado insumos por demás, ni te cuento, medicamentos, prótesis, sortes y demás. Si esto es un escenario completamente nuevo que viene apareciendo. Ahora vos me decís, como veía el otro día uno que decía, bueno, para que vea un ejemplo de un caso ahí que está desde el año pasado. Tenés casos todos los años, en todo momento. Entonces, es imposible no tener una situación de insatisfacción en salud y menos una obra social. Agarrá cualquier prepaga la que te guste, abrí una red social o un canal y vas a ver que tenés reclamo por todos los lados. Porque es el mercado, porque tenés un prestador que demanda, tenés un afiliado que se hace cargo de esa demanda y lo reclama. Y de repente, ir a un prestador, no quiero mencionar ninguno, o tener una prótesis importada, es lo que me va a salvar la vida. Cuando la verdad que el análisis técnico... Mirá, nosotros tuvimos un caso muy grave hace dos o tres años atrás, no me acuerdo, que terminó un amparo, un amparo truchísimo, un amparo truchísimo con fotocopia, con un médico que nunca vio una niña de un año y medio, por un medicamento que valía dos millones de dólares. Un influencer salió en las redes sociales, se escrachó a todo el mundo a pedir ese medicamento. ¿Qué pasaba? Yo más rechazaba. ¿Por qué? Primero, porque nunca había ingresado a la documentación. Cuando ingresa a la documentación, nos enteramos que la médica había rechazado, la médica que atendía a esa niña desde su nacimiento, una enfermedad genética, la había rechazado. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos que ingrese a la documentación y convocamos a un comité de expertos. ¿Y por qué la había rechazado? Porque no correspondía, porque no tenía criterio médico de la medicación. Estaba hiper-recontra-justificado. Comité de expertos con cinco médicos expertos, Garra, Janfa, Valor, instituciones altamente prestigiosas, que a nadie se le ocurre discutirlo, rechazaron la indicación de esa medicación. No por un tema de precios, si te tengo que pagar, pagá, no era, pero no. Era una medicación experimental genética, con muy pocos casos, y que además uno leía y decía claramente que no era para ese tipo de paciente. Influencia, redes sociales, un abogado de la farándula, se sacaron fotos brindando con champagne en las redes sociales, metieron en paro y la cautelar salió al otro día y tuvimos que pagar, todos los ofrendados tuvimos que pagar dos millones de dólares. ¿Al final se tuvo que pagar? Se tuvo que pagar. Se tuvo que pagar. Estas son las cuestiones que pasan bien. Es imposible la satisfacción en salud al 100%. No existe eso. Incluida el acento porque Italia, por ejemplo, es un sistema de salud excelente y tiene uno del mayor índice de insatisfacción en salud en toda Europa. Y si estamos como Italia, estaríamos barro. Bueno, es decir, siempre hay problemas, siempre vas a tener, esté la gestión que estés, siempre vas a tener. El punto es, hay que lograr un criterio, una evaluación de cómo evaluás una gestión y en el general de la gestión, de si los afiliados tienen respuestas, si es equitativo el acceso a las prestaciones y demás. Además, ¿sabés cuánto es el rechazo del IOMA de nuestra gestión? Nunca se me dio eso, así que no puedo hablar de la gestión anterior. Pero de nuestras gestiones, la tasa de rechazo anual es el único. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo es el parámetro ese? Prestaciones que ingresan, trámites que ingresan. Te entran 80.000 trámites por mes. Cuando nosotros ingresamos entraban 70.000, ahora entran 80.000 trámites por mes, porque estás dando más y te piden más. 80.000 trámites. Trámites de todo tipo de pedidos. Acá se piden prestaciones, insumos y demás. 80.000 se ve la tasa de rechazo entre el 1,5 y 2%. Se rechaza. Todo lo demás se resuelve. Todo lo demás, es decir, es inexistente la tasa de rechazo. Pero es un problema de demora, de ineficiencia, porque hay un volumen tremendo, 80.000 trámites por mes, y no tenemos 100% sistematizado y digitalizado. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Romero, y con relación a una posible solución o alternativa, llamémoslo de alguna manera, ustedes habilitaron el cobro de un copago, o el pago por parte del afiliado de un copago, que a diferencia de otras experiencias que se hicieron a través de círculos médicos o de colegios, este va a ser a través de la aplicación del Banco Provincia, con transparencia, con factura. Digamos, eso, ¿hasta qué punto es una solución, es una salida, es alternativo, es temporario, va a ser permanente? ¿Qué podés contarle al afiliado sobre eso? Esto es un volantazo por las políticas del Gobierno Nacional. No hay otra explicación. Un volantazo que da idioma. Exactamente. Nosotros venimos en otra línea, completamente distinto, siempre creímos y creemos. La salud es un derecho, es decir, cuando digo que la salud es un derecho, no puede haber barrera de acceso monetario. Uno no puede tener una barrera, si voy o elijo un lugar u otro porque me sale más barato o no. Pero, ¿sabés qué pasa? Con el estado que hay de desregulación del mercado de la salud y que cualquiera pide el precio que quiera, por ejemplo, diálisis. Los proveedores de diálisis, que ahora es monopólico, porque una empresa lo compró el 80% de los prestadores de diálisis, O sea, los que hacen aplicaciones de tratamientos de diálisis, ¿es uno solo en la provincia? Es uno solo que tiene la mayoría, es el que manda. Es el caudillo, es el monopolio, ¿qué manda? Pero este proveedor nos viene pidiendo a nosotros un aumento de que lleguemos a un cierto precio a marzo. Es imposible, le digo, menos precio. Cuando nos sentamos le digo, ¿vos te diste cuenta que yo te estoy dando el aumento interanual, 430% de aumento, y me lo estás rechazando? No hubo una variable que aumentó 400%, el dólar no aumentó más de 350%. ¿Por qué? ¿Y qué me dice? Terminé diciendo, lo que pasa es que el precio en todo el mundo de la diálisis está a 150 dólares y yo quiero hacer... ¿Por qué? ¿Te hace mismo discurso que te hacen los productores de nafta y demás, digamos, quieren dolarizar? Digo, dolarizar el mercado, los precios, llevar a precio interés, bueno, en definitivo, mirás cualquiera y te das cuenta que somos el país más caro en dólar. Sí. ¿Y qué termina lo de diálisis? Digo, todavía estamos negociando, vamos a dar este incremento, pero es imposible, es una irresponsabilidad, dar más incremento que eso, además, digamos, no tiene sentido, es una irresponsabilidad. Estamos hablando, ahí estamos hablando solo de rentabilidad, precios y rentabilidad. Digo, terminamos de discutir un modelo de salud, tenés que dejar un poquito de costado de tratar de discutir el modelo de salud y terminás discutiendo mercado. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Qué estamos haciendo nosotros para salir de esto? Para poder enfrentar los incrementos, nos estamos transformando en una prepaga. Y vos me dirás, ¿cómo una prepaga? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace una prepaga? La prepaga tiene bien cubierta, a buenos precios, lo que es internación mediana, alta complejidad, en los mejores lugares posibles, laboratorios y demás, tiene todo esto bien cubierto al 100%. Que concentra un XX% de la prestación. Representa, no sé, el 20, el 30% de la prestación. Es que representa lo fuerte aquello que te genera o algún tratamiento, lo que uno no puede pagar de bolsillo. Sí. Funciona como un reseguro la prepaga, en ese sentido. Pero en la diaria, lo que es la consulta, la consulta médica, la consulta de odontología y psicología, hace que el afiliado pague. Todo el mundo tiene que pagar una prepaga. Entonces, eso es lo que hace Dios Mávara. ¿Por qué? Porque si no, no estamos haciendo una cosa ni otra. Es imposible. Para nosotros es imposible. ¿Y con eso vos creés que más o menos puede llegar a tener un...? ¿Qué reacción, digamos, qué previsión vislumbrás de aquí a dos meses cuando ya, no sé, un millón de afiliados estén pagándole a los médicos las consultas? Mirá, hablamos con todos los prestadores de primer nivel de atención, que es donde incorporamos copago, y todos los ven bien. Ellos tienen el tacto con los afiliados. Es decir, hay una situación... Porque eso le va a entrar todo al prestador. Todo al médico. Sí, sí. Y dioma cuál va a ser el beneficio, porque hasta ahora el médico va a cobrar más, el paciente va a tener que pagar más. Y dioma cuál el beneficio tiene. Claro. ¿Y dioma qué hace? Si yo aumento los honorarios de los profesionales con una parte con ioma y otra parte de copago, que está permitido por la ley de copago de ioma, no es un invento nuestro, está permitido. Nosotros veníamos sacando copago. Ahora, por eso digo volantazo. Yo me genero recursos que no vuelco ahí. Que no le das al médico. Exactamente. Y lo pongo en las clínicas. Por ejemplo. Por eso nosotros dimos a todos los prestadores, tuviste inflación de 13%, nos enteramos ayer o hoy, en febrero, y a todos los prestadores le dimos 20% lineal. Que fue lo que dio el gobierno de la provincia a sus trabajadores. Le dimos 20% lineal. Pero a las clínicas, que eran las que tienen un aumento de sus costos estructurales, que tienen pagada bienes, servicios, capital, etcétera, y sueldo, le dimos 40%, el doble que todos los demás. Ahí es donde estamos bajo. Las clínicas son las que corrían riesgo de cerrar servicios. Si cierran las clínicas, los médicos no tienen trabajo, los anestesistas que ahora están reclamando no tienen trabajo. Quería preguntarte por eso justamente, porque un tema bien relacionado. Bueno, hace unos días las clínicas dijeron que en La Plata no iban a atender pacientes, o iban a priorizar los pacientes platenses por sobre el resto de la provincia, por un lado. Y por otro lado, los anestesistas que también hace nada, han anunciado que probablemente le van a cortar el servicio a los afiliados de IOMA en pocos días. Para ir a temas puntuales, digamos. Vos estás tratando de resolver ese problema, pero sin embargo siguen protestando. Se sigue agregando problemas. Bueno, porque están haciendo todo lo que pide el presidente. El presidente dice, haga lo que quiera, cobre lo que quiera, y si quiere no atienda, no pasa nada. Este es el nuevo país. Nosotros estamos completamente en contra de eso. Es la santípoda. Pero seguimos gestionando y nos genera la dificultad en la gestión a nosotros. Salimos a sostener. El Estado de Atraviderio más sale a sostener las clínicas para que no cierren, para que tengan mejores recursos, estén mucho mejor y puedan atender a nuestros afiliados. ¿Y la respuesta es que no están viendo los del interior? La respuesta de ellos fue esa, que fue anterior el incremento. Yo tengo una reunión con ellos ahora el viernes y vamos a ver si sostiene esta medida. Esa medida es. Esa medida me salió el mismo día que estuve en la reunión con diputados y diputadas en el Congreso y todos me decían, esto es anticonstitucional, porque es discriminatorio, es irracional. O sea, me agarraste a los pelos, pero lo anuncian. Veamos qué hacen los diputados del sentido, pero sí estamos de acuerdo que es inconstitucional, no tiene ningún sentido. Además, va en contra de los convenios de IOMA. Y además de eso, ellos no sé por qué salieron con datos falsos, porque es imposible. Ellos no tienen datos de las prestaciones de IOMA. No tienen datos. Entonces es imposible que sepan. Pero supongamos que saben, salen a decir que porque hubo un aumento de un 35%, yo lo he publicado en mi Twitter, miren, no solamente es falso, en los últimos 5 meses bajó un 18% y si vamos a mirar para atrás bajó más, bajó porque mejoró las prestaciones. La presencia de bonaerenses en La Plata. Exactamente, de afiliados sin domicilio platense en La Plata. Bajó un 18% la atención. Sino que además mostré estadísticas de las principales clínicas, el médico platense, el español, el Ipensa, cómo bajó las prestaciones en esos lugares, las prestaciones de quirúrgica. Los datos son completamente falsos. ¿Y qué buscan? No, no sé. Me voy a juntar con ellos porque no sé qué es lo que buscan. No voy a decir que es político porque la verdad no lo sé. Pero sí, lo que sé es lo que digo. Los datos no son ciertos. La prestación bajó, no tienen fundamento para decir eso, por un lado. Y por otro lado, lo que hacen los anestesistas, yo no lo entiendo. Ayer también salieron a decir en unos medios que perdieron un 70% por idioma. Yo no sé cómo lo calculan. ¿Qué datos tenés vos? En el periodo que calculan ellos, que es de diciembre del año pasado hasta ahora, el actual febrero que nosotros le hemos dado, 25 en enero, más que la inflación, que fue 20, y 20 en febrero, más que la inflación, que fue 13. De aumento al honorario para los anestesistas. Exactamente. Ellos, en ingreso real, estamos un 9% abajo. Es decir, y venimos incrementando, venimos creciendo. Los anestesiólogos, el año pasado, ganaron más. Le dimos incremento un 166%, que es más de los incrementos que tuvieron los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y me decís, ¿y cómo hicimos? Y bueno, porque alguien cubrió menos, porque él es anestesiólogo. El anestesiólogo tenía un poder de presión tremendo. Y digo, ¿por qué? Porque son extremadamente necesarios. Son fundamentales. No funciona un quirófano sin un anestesiólogo. Bueno, un cirujano también puede ser tan prescindible. Bueno, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Y vos me preguntás por qué, y yo te digo, y bueno, yo también soy médico. Jamás hice eso. ¿Por qué? Es porque estudié medicina, no es para hacer eso. No estudié medicina para ganar plata. Para hacer otra cosa, estudié medicina. Quiero mis honorarios dignos y demás. Sí, totalmente. Y lo voy a pelear siempre. Pero si estás mejorando. El año pasado te fue mejor que los trabajadores de la provincia. Venimos mejorando. Este año te digo más. Este año recuperaron 6% de ingreso real arriba de la inflación que estuvieron. Es decir, uno tiene que medir la política. ¿Estás mejorando o empeorando? Estás mejor con esta gestión. Está mejor con la gestión anterior, la de Vidal. Perdieron más de 10, 15 puntos. Es decir, entonces, ¿por qué esta medida a los afiliados? Primero, falsos los datos. No hay una migración de afiliados del interior acá. Inclusive FEMEVA, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires, ya les decimos, es falso este dato. No están migrando más, por un lado. Y segundo... ¿Hay un lobby de algún empresario que quiere todavía un beneficio más? Se mezcla mucha política local acá en La Plata. Cuando yo escucho los discursos de ellos, de la dirigencia, de alguna de las dirigencias, mezcla cosas que no tienen nada que ver y que maneja información falsa. Digo, corramos de estas cosas. Si quieren discutir en un ámbito político, bueno, sentamos en idioma o en diputados de otro lado y discutamos. Pero vamos a la cuestión real, a la cuestión real. Este año, ingresos reales recuperan un 6%. Están un 6% arriba, no recuperan. 6% arriba. ¿Los anestesiólogos? Los anestesiólogos. En ese periodo que analizan ellos de todo el año pasado, más lo que hay de este año, están un 8 o 9% abajo. Pero están creciendo, les son mejor que los trabajadores. Ahora vos decís, porque me decía uno, no, bueno, pero yo gano más plata porque sí, gano más plata tendiendo de prepadas de otros lados. Sí. Sí, pero no tenés cirugía para todos. Todos los días, tres veces por día, ¿no? Tenés idioma acá. Y yo tengo un ingreso 10 veces menor per cápita que me encantaría que todos los médicos puedan cobrar 10 millones de pesos por mes. O en promedio cobran 4 millones. Y no hago juicio de valores. No lo discuto. Está bien, es así, pero la verdad que no sé hasta dónde quieren llegar. Omero, como para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, teniendo en cuenta todo este escenario nuevo, todos estos tres meses que hemos descripto y la situación que está Elioma derivado de toda esta situación, ¿cuál es el futuro o el escenario que vislumbrás para los próximos meses, digamos? ¿Cómo te plantás para gestionar en este contexto? Porque este contexto vino para quedarse por lo menos un tiempito más. Yo creo que la medida que estamos tomando nosotros de fortalecer determinadas instituciones puede funcionar. Yo creo que viene funcionando y puede funcionar a corto plazo en el global de la provincia, es decir, en todos los municipios de la provincia. Vamos a jugar fuerte ahí, a acompañar la cobertura y el primer nivel de atención de nuestros afiliados. Vamos a modernizar los esquemas de subsidio para aquellos afiliados que no pueden cubrir, es decir, pacientes con patología oncológica, pensionados, inclusive embarazada que tiene que hacer más de una consulta, eso hay que cubrirla al 100%. No estábamos preparados para esto, el equipo no venía trabajando esto. Entonces vamos a acelerar el proceso en ese sentido. De esa manera nosotros vamos a lograr el financiamiento para poder cubrir las prestaciones, aquella de medida en alta complejidad, aquello que es... Porque esto es lo importante de la obra social hoy, que te acompañe en aquella principal necesidad. Hoy vos tenés medicamentos que aumentaron Trixacar, un medicamento que es muy común para fibrosis quística, que lo tienen muchos niños afiliados del IOMA. Ese medicamento pasó de 3 millones de pesos en diciembre a 6 millones de pesos en febrero. 100% incremento. ¿6 millones de pesos el tratamiento completo o...? No, no, mes, por mes. ¿Por mes? ¿6 millones por mes? ¿Por cada afiliado? Tenemos centenas de afiliados. Así que esos son los medicamentos, las cuestiones de... El promedio de ingreso al filio de idioma, 30.000 pesos. Nadie puede cubrir eso. Es imposible que alguien cubra eso. Entonces vas a hacer una especie de reordenamiento para tratar de que eso esté garantizado a costa de, por ejemplo, el copago que paguen para la gran mayoría. Exactamente. Estamos haciendo, exprimiendo al máximo los recursos de IOMA, optimizar los recursos, buscar las mejores formas de negociación y convenios con otros actores para poder tener las prestaciones y sobre todo los insumos ordenados. Tenemos que tener los insumos ordenados, pero tenemos que garantizar sí o sí los medicamentos, a los afiliados, sobre todo los de alto precio y los medicamentos crónicos que se devolvaron mucho y ahora ya tenemos expediente cursando en los organismos para que salga el incremento de los medicamentos crónicos. Eso va a generar un ahorro de bolsillo tremendo a 700.000 personas que van por mes a consumir medicamentos crónicos. Tenemos que lograr garantizar eso porque los precios de los medicamentos suben por lo menos dos veces más que la inflación. Nosotros no tenemos capacidad de pelear con eso. Es imposible. Entonces, por un lado financiar esto, financiar internaciones, prestaciones de complejidad, cirugías, estudios de complejidad, estudios de imágenes y demás. Esas prestaciones sí que son imposibles que los afiliados cubran. Son imposibles. Ese es nuestro objetivo ahora. Pegamos ese volatazo, cambiamos completamente la gestión y vamos a eso. Homero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. 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 Gracias.